Y hola que tal chicos y chicas sean todos y todas bienvenidos un día más que allí un cover Señores hace varios meses hice un vídeo acerca de estos audífonos Los que son los Xbox Wireless Headset Que son unos audífonos de Xbox de la nueva generación Que por cierto también funcionan en la pasada generación Pero en verdad no fue tanto como un unboxing específicamente de los audífonos Fue más como una comparación entre estos audífonos y los de Playstation En ese vídeo simplemente hice una comparación entre uno y otro Viendo las diferencias físicas y la diferencia de sonido Y desde mi percepción Realmente está, recuerden que no soy un profesional de audio ni nada de eso No puedo decir a mira esto tiene esto tiene aquello Simplemente fue desde mi percepción personal Cual me parecía mejor para su uso en PC Recuerden que en consola pues si tienes Playstation tienes que usar los audífonos de Playstation Si tienes Xbox tienes que usar los audífonos de Xbox En ese aspecto pues no puedes intercambiarlo A menos no que yo sepa Quien sabe cuando vayas a Santo Domingo ya que Francis tiene a Playstation 5 Probare a ver, haré una con otra prueba Como dije en este vídeo fue específicamente para ese detalle Así que el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos audífonos Que vienen siendo como hermanos gemelos Como pueden ver son, tienen un parecido enorme Se parecen bastante el uno al otro Ok, ahí está el símbolo de Xbox Se parecen bastante el uno al otro Y es porque son prácticamente los mismos audífonos Uno es Xbox Wireless Headset y el otro es Xbox Stereo Headset Cuál es la diferencia entre uno y otro Principalmente a simple vista se nota Y es que este es un teléfono Es unos audífonos por cable No son audífonos inalámbricos A diferencia de estos que son Que si son inalámbricos Otra diferencia muy destacable a simple vista Es que estos, los inalámbricos cuestan 100 dólares Y esto, lo que son por cable, cuestan 60 Es decir, un 40% menos Son 40 dólares menos El día de hoy vamos a analizar sus diferencias Lo que me parece Y si vale la pena en verdad Ahorrarse esos 40 dólares Que desde ya le doy un spoiler Y les digo que si, lo valen Pero les diré por qué y para qué Así que antes de comenzar Vámonos con la intro Y venimos con el tema del día de hoy Dale para allá Bien señores Como ustedes pudieron ver en el video pasado Los que lo vieron Se los estaré dejando por aquí arriba En la tarjetita Para los que lo quieran ver La comparativa entre los de Playstation y los de Xbox Y por qué prefiero los de Xbox por encima de los de Playstation Recuerden que en PC se puede usar cualquiera de los dos Dependiendo de tu preferencia Pero a mí personalmente me gustaron más estos Así que señores Principal diferencia entre uno y otro Vamos a comenzar por lo físico Vamos a comenzar por sus apariencias físicas Los inalámbricos La verdad es que en los físicos son exageradamente parecidos Son prácticamente idénticos Son prácticamente lo mismo Con respecto a lo físico El material de construcción es exactamente igual Salvo porque en la parte superior de los inalámbricos Se siente un poco más como engomado Esta acorcha que está aquí arriba Se siente un poco más engomado que estos Déjame ver Ok Y pegamos esto Se siente igual Al tacto son iguales Esta parte de aquí De alargar esto Siempre se me ha hecho algo confusa Pero sí Se siente igual No siento diferencia O sea El material de este Se siente un poco más El de este Se siente un poco más engomado Cuando tiene el tacto con los dedos Más engomado que este Pero cuando te lo colocas Se sienten exactamente iguales O sea Ahí Al uso Tiene una diferencia imperceptible Otra cosa que podemos ver Es que en los inalámbricos Tenemos esta franja verde Esta línea verde Que tenemos por aquí Por ambas Por ambas ruedas Recuerden que estas ruedas Son ruedas para controlar Una La que está al lado del micrófono Sirve para controlar El volumen del chat Si estás jugando Multijugador O con varias personas Y pues Estas personas están hablando Quizás Quizás su voz Se escucha muy bajita O quizás se escucha muy alta Y tú pues la quieres Ya sea que la quieras subir o bajar Para esto está La rueda Que está del lado izquierdo La rueda que está del lado Del micrófono Y la rueda que está del lado derecho La que no está del lado del micrófono Entonces sirve para subir o bajar El volumen del juego O del video que estén viendo Porque recuerden que estos audífonos Se pueden utilizar en cualquier dispositivo Que tenga bluetooth Ya sea computadora Ya sea teléfono Cualquier cosa que tenga bluetooth Pueden utilizar estos audífonos O sea, es una diferencia que tenemos Con estos otros audífonos Ya que en estos audífonos Del lado del micrófono Esta rueda no hace nada O sea, esa función De controlar el chat No está habilitada Esa parece Parece que ha sido Uno de los recortes Que han realizado Para poder reducir El precio de estos audífonos Personalmente En el tiempo que yo tengo Utilizando estos audífonos Jugando con estos audífonos Nunca he utilizado La función De subir o bajar el chat Entiendo y comprendo Que habrá personas A las que quizás Eso sí le parezca Un detalle importante Pero en la personal Yo no lo he usado todavía Al que le parezca Lo importante Esa función De subir o bajar el chat Entonces tiene la opción De los audífonos De 100 dólares Al que no le parezca Tan importante Pues ya saben Que es un ahorro Que si no lo vas a usar Aquí te están descontando Una buena parte de dinero Para que no tengas que pagar Por funciones Que no vas a utilizar En la parte derecha De los audífonos Pues entonces Sí seguimos contando Con lo que es la rueda Que si sube o baja Lo que es El volumen Del juego Para tu gusto Lo tenemos aquí Accesible Bien cerca Bien fácil Y muy fácil De utilizar Otra diferencia Notoria Visiblemente Entre los audífonos En el aspecto físico Es que como podemos ver Por el lado del micrófono En los que son Totalmente inalámbricos Que son los más caros Tenemos El encendido del micrófono Es un botón O sea Tenemos el botón Que entonces Simplemente lo presionas O lo vas a presionar Para encender O apagar El micrófono Tenemos aquí Lo que es Este botón verde Que es para encender O apagar Los audífonos Y también Se los dejamos presionados Durante 4 segundos Mientras está encendido Pues entonces Los audífonos Entran en modo De sincronización Para sincronizarse Ya sea con la consola Con el teléfono O con cualquier otro dispositivo Que posea capacidad Bluetooth En el caso De estos De los estéreos Pues entonces No tenemos El botón de sincronización O sea Por el lado del micrófono No tenemos el botón verde De sincronización Los audífonos Se encienden Automáticamente En el momento En que tú lo conectas A cualquier dispositivo Electrónico Ya sea El control del Xbox Ya sea La computadora Ya sea La laptop Cualquier cosa Que tú lo conectes Automáticamente lo conectas Los audífonos Se encienden En el caso De el micrófono No tenemos Un botón No es lo mismo Que con los inalámbricos Que tienen un botón Que tú presionas En este caso Tenemos un switch Que tú simplemente Sube o baja Este es otro detalle Que quizás sea poco Pero Es un detalle mínimo Es algo que no es Tan perceptible Como que tú digas Oh mira Esto Lo han quitado Y pues No me gusta No Por esa parte También te están Economizando Dinero Para pagar Por cosas Que no Que no son Necesariamente Malas O sea Como digo Te están dando Los mismos materiales De construcción De los audífonos Las mismas Todo Todo Es exactamente igual Simplemente Te están haciendo Recortes mínimos En cosas que no son Tan necesarias La misma sensación Al uso Ligeros Prácticos Cómodos Tienes la misma sensación Con estos audífonos Que con los otros De alguna parte Tenían que recortar Para poder hacer Esa reducción De 40 dólares Es casi Mente la mitad De precio De lo que te cuesta Los inalámbricos En el caso Pues del cable Como pueden ver Estos audífonos Pues son Pues eso Son por cable El cable No se puede quitar A diferencia De los inalámbricos Los inalámbricos Puedes adaptarle Un cable USB Tipo C Para cargarlo O directamente Para tener Una mejor calidad De audio Ya que Lo personal Noto una diferencia Entre el audio Cuando estoy conectado Por bluetooth A cuando estoy conectado Directamente por cable Al menos en el PC Por este caso Pues la verdad Es que también La calidad de audio Es exactamente igual Algo que he notado Con estos audífonos Ya que En este caso En el caso De los inalámbricos No se puede jugar Mientras está conectado Por el cable Que trae los audífonos El cable Que trae los audífonos Es muy corto Como para conectarlo A la consola Y jugar con ellos Es un cable Principalmente Pensado Para cargar los audífonos Es pensado Para conectarlo Ya sea a la consola O a cualquier otra parte Y dejar los audífonos Ahí recostados Cargando O sea Ya si lo quieres usar Con los audífonos conectados Deberías comprar Un cable más largo Una extensión Lo cual en verdad No me gusta Creo que en verdad Ahí Xbox debió pensar Un poco más en eso Y decir mira Te voy a poner un cable Un poco más largo Pero en mi caso Pues entonces Ya yo tenía unos cables Que eran los cables Del control Del control de Xbox Aquí Que es bastante largo Y pues es el cable Que uso principalmente Por lo demás Algo que he notado Una función muy interesante Por lo menos Para la consola Lamentablemente Esta función Es exclusiva de consola No se puede usar en PC No se puede usar En celulares No se puede usar En ningún otro dispositivo Que use Bluetooth Eso es algo Que me he dado cuenta Y es Que no necesitas conectar Los audífonos Directamente a la consola Incluso creo que la consola No tiene ningún puerto Para conectar Este cable Este es un cable Este es un cable Jack 3.5 El típico cable Que se usa Para los audífonos Y creo que la consola No tiene ningún puerto Para este cable Por lo tanto Microsoft Ha incluido Una función En los audífonos Y en la consola Aunque creo que esa función Ya estaba En consolas En consolas anteriores Lo siento Ahora En esta generación Es donde yo estoy usando Ya audífonos Para jugar en consola Porque anteriormente Siempre jugaba con el sonido Con el sonido Del televisor Antes de esta generación O sea que Ahí no sabría decir Exactamente Si en las generaciones pasadas Esta función estaba Pero en esta generación Ahora Sé que está la función De que tú puedes tomar Estos audífonos Y conectarlos directamente Al control O sea mientras el control Este conectado A la consola Tú vas a escuchar No solamente El chat Del juego Sino que vas a escuchar El audio del juego O sea vas a escuchar El juego Por los audífonos A través De el control Una función La cual es bastante útil Desde mi punto de vista Porque así no necesitas Estar No necesariamente Tienes que estar cerca De la consola Para poder conectar Los audífonos O sea puedes tener La consola ya A distancia Estar aquí sentado Y simplemente Escuchar el juego Lo cual es una función Bastante útil Y bastante chévere Desde mi punto de vista Lamentablemente Es exclusiva de la consola Ya hice pruebas Lo conecté Conecté el control Porque recuerden Que el audio Lo pasa El control El audio Lo pasa El control A los audífonos No es el dispositivo Que lo pasa directamente A los audífonos Es el control Que lo pasa Entonces hice algunas pruebas Tanto en PC Como en celular Que conecté el control Al PC Y al celular Lo conecté Para probar Si quizás Esta función Estaba disponible Para otros dispositivos Lamentablemente No es así No es el caso Es una función Exclusiva de la consola Por lo tanto Por ejemplo Ya estos audífonos Si se van a usar en PC Pues entonces Tendrías Que conectarlo Directamente al PC Si tienes una laptop Te funcionaría perfectamente Porque la laptop Normalmente Siempre la tienes cerca Y la puedes conectar Directamente O sea Si tienes un celular Pues no se Deje el celular El celular Si necesitaría Un puerto de entrada De Jack de 3.5 Lamentablemente Los fabricantes de celulares Últimamente Están haciendo sus celulares Sin conexión de conexión De Jack de 3.5 Para forzarnos A comprar audífonos inalámbricos Pues como digo Todo lo demás Es exactamente igual Estas son las principales Diferencias físicas Que se pueden ver Entre uno y otro Simplemente la franja verde Que el de 60 dólares No tiene Lo que es El botón del micrófono Que en el de 60 dólares Es un switch El botón de sincronización Y apagado Y lo que es La rueda Para controlar El volumen Del chat Del videojuego Por lo demás Es exactamente igual Algo que noté Es una ligera Diferencia Una ligera Diferencia Cuando te pones Los audífonos Lo que es El aislamiento Del sonido ambiente O sea Los de 100 dólares Considero yo Personalmente Que te aíslan mejor Del sonido Que los de 60 Pero La diferencia Es apenas perceptible Es una diferencia Mínima No es una diferencia Muy grande No es una diferencia Que digamos Como que Wow mira Si se sienta muy diferente No Esto si se siente Que te aísla mejor El sonido ambiente Pero no es una diferencia Muy grande Creo que ahí quizá Economizaron un poco más En ese tipo de material Pero en verdad Es mínima La diferencia Es mínima O sea Te digo Me pongo uno Me pongo el otro Si noto una diferencia Pero la diferencia Es mínima Como digo Son 40 dólares Es casi la mitad Del precio Así que creo Que los recortes Valen muchísimo la pena Para Para la sensación O sea La sensación Es exactamente igual El sonido Es exactamente igual Lo cual Es lo que Es lo que siempre pensamos Cuando compramos Audífonos Ya sea de un tipo O de otro Que tenga una calidad De sonido Bastante buena Ya lo demás Es pues simplemente Extra Que si es cómodo Que la función Del control Del volumen Y todo esto Son cosas extras En este caso Pues trataron de darte La mejor experiencia Lo más parecido posible A la versión más cara Puedes ser recortando Lo mínimo posible Ya lo que es La función de bluetooth Lo recortaron Lo que es la función De controlar El volumen del chat Lo que es El del botón Que simplemente Es un switch Ahora O sea Te recortaron Cosas mínimas Para darte El mejor precio posible Que si es recomendable Desde mi punto de vista Pues la verdad Es que si Creo que si Que es recomendable Especialmente Porque como sabemos Hay personas Que tienen recursos Para gastar Para gastar En productos premium Para gastar Y comprar Los mejores productos Los productos más caros Pero hay personas Que en verdad Pues lo piensan bastante Para decir Oye Este producto Está muy caro Entonces Creo que este producto Viene pues A ofrecernos La mejor calidad Al mejor precio posible Creo que este producto Es lo mejor Lo que es En relación calidad Precio O sea Que en verdad Los recomiendo Si no quieres O no puedes gastarte 100 dólares Según los audífonos Como esto Para tener una buena calidad Creo que en este caso Pues si podría soltar Por esta opción Que son 40 dólares menos En Santo Domingo Son casi Son más de 2000 pesos Menos que te estás ahorrando En estos audífonos Y pues la verdad Creo que vale Muchísimo la pena Así que señores Déjenme saber En la caja de comentarios Que a ustedes Les ha parecido Entre la diferencia Entre estos dos audífonos Déjenme saber Que les parece Cuál ustedes comprarían Si tuvieran la opción De comprarlo Los dos Recuerden Que con lo que tú Te ahorras Con lo que tú Te ahorras Aquí con este audífono Recuerden que son 2000 dólares Son 40 dólares Eso casi Son casi Si usas El Game Pass Regular Son 4 meses Son 4 meses De Game Pass Regular Y son casi 3 meses Del Game Pass Ultimate O sea Ya Simplemente Con ese ahorro Si te compras Una Series S Y te compras Los audífonos Más económicos Pues te estás ahorrando Bastante dinero Como digo Si tienes el dinero Para comprarte La versión más costosa Y pues quieres La mejor experiencia Quieres lo mejor De lo mejor Pues ahí tienes La opción De 100 dólares Creo que es muy bueno Tener opciones Dependiendo Nuestros gustos Y nuestras necesidades O sea Si no creo Que tengamos Que bajar demasiado Y eso se le agradece Mucho a Microsoft El hecho de que De que te ofrezca Un producto Muy parecido En calidad Que te ofrezca Casi lo mismo Que la versión Más costosa Pero con algunos Recortes Y te de una diferencia Tan notoria De precio Entre 100 dólares Y 60 En verdad Se le agradece Mucho a Microsoft Por esta opción Como digo Tienen estas dos opciones En calidad En audio Y en la sensación La comodidad De los audífonos Son prácticamente Lo mismo Simplemente con algunos Recortes mínimos Así que señores Yo con esto me despido No sin antes recordarle Que si les ha gustado El video No se olviden De darle like Compartir Suscribirse Y nos vemos En la tarde Bye